Lugo Fitness era un sueño que hoy en día es una realidad. Gracias al entusiasmo, empeño y dedicación que he tenido con el paso de los años y sobre todo a las personas que de alguna manera han formado parte de este proyecto. Hoy en día puedo ser la motivación de muchas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!